Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol, ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este debate lo emitimos de lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, 12 del día 3 de la tarde, 3 horas de pura candela, mañana lunes vamos a calificar la actuación de los Juegos Nacionales del Medellín, 1 a 1 con calificación. Así que no se lo pierda. Y a través de la voz del Río Grande 910 en el AM nos retransmiten también 97.9, también en 97.2 en nuestra online rafagol.com, desde luego por nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Así que los esperamos mañana en el Superdebate. Y los domingos se envíen en directo a esta hora por Teleantioquia de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. Los estamos invitando para que marquen nuestra línea telefónica, participen de los premios. Hoy tengo una pregunta que es fácil para que ganen los premios. La pregunta que tenemos esta noche es... ¿Cuál fue el último técnico de liga que fue campeón con Atlético Nacional? De la liga. O sea, el último campeón de liga con Atlético Nacional. Y la línea telefónica, la vuelvo a repetir, ahí la tenemos en pantalla para que la gente marque nuestra línea 3128451954 y participen de los premios que vamos a estar entregando esta noche. Vamos a entregar balones de Atlético Nacional del Deportivo Independiente Medellín entre las personas que nos llamen. Y fuera de eso, vamos a estar entregando con Echitool herramientas manuales de calidad. Mire esta pulidora, esta es una polichadora de la marca Angel, marca alemana Angel. Entre las personas que nos llamen Echitool, ahí en la carrera 55, número 47A07. Ahí en Echitool, más de 5 mil artículos que usted puede llevarse. De gorras y sombreros curasado estaremos entregando este poncho espectacular de dama y este sombrero de dama. Ahora, este es el modelo que tenemos, pero la persona que gane ya lo puede cambiar por otro color, este mismo por otro color. La dama que lo gane puede ir a y lo reclama. Los premios de curasado. Gorras y sombreros curasado. Bueno, vamos a hablar de fútbol, de Atlético Nacional, del Deportivo Independiente Medellín Otra fecha y nada de nada Ayer perdió Medellín otro cachetazo Medellín viene de cachetazo en cachetazo Contra el Cúcuta, cachetazo Contra Junior, cachetazo Contra Millonarios, cachetazo Contra Fortaleza, cachetazo Contra ese equipo del Boyacá, chico, cachetazo Ayer con Jaguares, cachetazo Entonces, ¿hasta cuándo va a estar el cachetazo Arias en Medellín? Ya es hora de ponerle el freno a ese carro El rojo de la montaña Y en Atlético Nacional Vamos a hablar de Atlético Nacional Porque lo de Nacional está complicado Porque hoy volvió a perder Cambiaron el técnico Pero lo de Nacional El fútbol se hace con hombres con nombre Hombres con nombre Y así es que se ganan los campeonatos y los títulos Pero en Nacional Tienen NNs Que quieren que dirijan a Nacional Los directivos están pegados de los NNs Esta semana renunció el técnico Bomner Y salieron a decir que le han rogado Que le han suplicado Que no se fuera, que le montaban la guardia presidencial Todo, pero que no le fue Y el tipo le fue Ahora, ¿por qué hace la directiva de Nacional Suplicarle a un tipo que no hace Y no genera malos resultados? ¿Saben por una cosa? Porque en Nacional Han existido tres tipos de técnicos Y este es el que más está adecuando A los deseos Y a los anhelos Que desea Sus directivos Número uno Los técnicos de estómago Como Bomner Que simple y llanamente Obedecen Hacen caso a todo lo que se les dice Póngame este Quítame este Vamos a ascender a este Vamos a promocionar a otro jugador Y lo hacen Sin musitar palabra alguna A tal punto Que este Bomner Si Carolina Ardila Le hubiera dicho Vea Súbese al piso 32 de la Torre Coltería Y tires en plancha abajo El tipo lo hace Técnicos de estómago Lo que me digan Hago Y han tenido Y tienen los técnicos De bolsillo Como Autori Ey Póngame este jugador Pero tenga Al bolsillo Ey Póngame este otro jugador Tenga Al bolsillo Necesitamos promocionar a este jugador Sí, pero Hay que ponerle en el bolsillo Son los técnicos de bolsillo Y los técnicos de jerarquía De quilates Que también lo tuvieron Se llama Como los Osorio Y ese es el que necesita Nacional Un técnico de jerarquía Ahora ¿Y qué hicieron con Osorio? Ve, profesor Osorio Necesitamos promover a este jugador Necesitamos que nos ponga este jugador Y Osorio que le dijo Qué pena, no Ustedes a mí no me hacen nóminas Yo soy el que digo Quién juega Quién no juega Y al jugador que ustedes quieren Le vamos a dar la oportunidad En su momento Y si el tipo responde Pues lo vamos a llevar Pero no se dejó imponer Y como no se lo dejó imponer Y era un jugador Que no le convenía A la directiva nacional Lo echó Carolina Carolina echó Al técnico de Atlético Nacional Juan Carlos Osorio Y ahorita quieren contratar técnicos CNN Que hagan caso Sí doctora Como usted diga doctora Póngame este Lo pongo Póngame aquel Lo pongo Entonces ya llegó la hora Que el nacional se ponga a ser Está sonando el nombre De Sachi Escobar Pero están sonando Otros CNN Y yo espero que Sachi Escobar Sea un técnico De quilates De jerarquía Que no se deje imponer Porque si no vamos a seguir Igual en nacional Bueno Vámonos a la polémica Nos vamos al debate El debate lo presentamos A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Además tenemos Todo para sus convenciones Para sus eventos Nacionales Aquí Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Las mejores vacaciones Los mejores momentos Disfrútenlos En el Dan Carton Medellín Conoce el nuevo Centro Veterinario Y Peluquería Especializada Colanta Pets Un lugar para Cuidar y consentir A tu mascota Visítanos de lunes A sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados Cerca de la Agrocolanta Autopista Itagüí Reserva tu cita En el WhatsApp 30912 0125 O escaneando el código En pantalla Te esperamos Y con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Hay show de tango En la parrilla Cambalache Reservas A este WhatsApp 301396 5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Bueno vamos al debate Vamos a la polémica Y a esta hora Les vamos a presentar A los panelistas Empezamos con el hombre Que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares Son tres moscas Aquí está Luciano González Sequea Hoy Vuelve y juega Nacional cayó Antequidad 2 a 0 En Bogotá Hoy no estuvo Bonner Hoy estuvo Camilo Pérez Don Luciano Buenas noches Bienvenido al debate Y como vio al verde hoy Mejoró o empeoró Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar La situación nacional Es muy clara Nacional Ni clasifica En Copa Libertadora Ni clasifica A los ocho de Colombia Esa fue la herencia Que dejó un técnico A quien la directiva Le rogó Que se quedara Cuando a un tipo Tan mediocre Como ese Le ruegan Que se queden Que es lo que ellos Quieren De Atlético Nacional Que quiere La directiva O la cabeza No hay directiva Hay una cabeza La cabeza De Atlético Nacional Que quiere Y le rogaron Según el comunicado Según oficialmente Pues Oficialmente Que se quedara Y que la violencia Que yo no sé cuánta La violencia La violencia Repudiable En todos los sentidos En todo momento Y en todo lugar Pero es que la violencia También se genera Tan fácilmente Una actitud violenta Es la soberbia Es una actitud De violencia Una actitud violenta Es desafiar Permanentemente A quienes quieren Consumir un producto Que se llama Atlético Nacional Una actitud violenta Es decir Que no les importa La hinchada Para nada Aparte de violenta Es anticomercial ¿Quién hace un producto Para que no lo consuma La gente? Para que no Vaya el populacho Esa es una actitud Violenta No que es que La violencia Nos quitó Ese gran técnico Lo que pasa En Nacional Es la herencia Que ese Horrendo técnico Dejó en el equipo Verde de la montaña Y esto no se va a arreglar De la noche A la mañana No lo va a arreglar Camilo Pérez Que pecado Camilo Pérez Es un accidente Es un muchacho Que ponen ahí Como para hacer Como para desafiar La hinchada Y si la hinchada Dice Queremos Que llegue al banco Magia No Descartado Magia Si la hinchada Si la hinchada Dice Queremos que llegue Al banco Todo lo que le está Todo lo que le está pasando Es consecuencia De este caballero Que después que perdió El primer clásico Con Medellín Tenían que haberlo echado Han perdido Seis meses Con un técnico Y otra vez perdió Y el miércoles Pierden Lo eliminan De la Copa Libertadores Y seguirán Los directivos Diciéndole públicamente Al público Valga la redundancia Nos vamos a tomar Todo el tiempo Del mundo Para escoger Un técnico Porque hay que probar Con Camilo Pérez Hay que probar Con Diego Arias Hay que probar Con Pedrito Díaz Hay que probar Con el Barreneche El que maneja El equipo femenino Hay que probar Con todos Y mientras tanto El equipo ¿Qué? Nave al garete Que no tiene Puerro Eso es Nuestro atlético Nacional De hoy Y no crean Que porque se haya ido Este señor En buena obra Y que tenga Buen ambiente Y buena mar Pero que se vaya Bien lejos De nacional Los problemas Del equipo Están arreglados Bueno Estamos presentando El super debate El programa diferente A todos En Radio Interim Seguimos Saludando a los panelistas A esta hora El turno Para Gustavo Osorio Salazar Otra vez también Perdió Medellín Nacional es puesto 15 Y Medellín bajo El puesto 18 Claro Tienen los mismos puntos Los mismos 8 punticos Pero Ya Medellín Pasa al puesto 18 Trasante penúltimo En la fila De los del descenso Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Y su cachetazo Y su cachetazo Harías que Sigue también ahí No pues yo pensaba Que iba a haber Otro planteamiento Acá Pero como que a una persona Que ya se fue Todavía le están dando Y le dedicó 10 minutos Porque no me habla Del partido de hoy Porque Mosquera No estuvo en la cancha Mosquera no estuvo en la cancha Angulo no estuvo en la cancha Varios De sus De 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 10 minutos al señor Bomber que ya se fue dejalo descansar dejalo descansar dejalo descansar al señor Bomber por favor dejalo descansar al señor Bomber por favor dejalo descansar al señor Bomber que ante todo hablar de Medellín es personal y me extraña que usted esté de acuerdo con las amenazas al señor Bomber eso es imperdonable claro lo escucho que claro que a cualquiera lo amenazan no señor a cualquiera lo amenazan amenaza es amenaza cuando amenazan cuando amenazan ese es el miedo que tenés cuando amenazan cuando amenazan cuando amenazan cuando amenazan cuando amenazan amarilla para González y usted amarilla por no cuando amenazan los dos tienen amarilla pero si tengo las palabras y usted no me las hace respetar porque usted no ataque ¿Dónde está la democracia en este programa? Yo tengo las palabras. Dedíquese a lo suyo. Hay que hacer respetar las palabras primero que tú. Dedíquese a lo suyo. Entonces, acá al señor Aja lo amenazaron y yo fui el primero en lamentar. Sí, tú lo defendiste mucho. El primero en lamentar la amenaza al señor Aja. Porque acá a otras personas las amenazan y nadie dice nada. Bueno, eso es lo primero. Después de Independiente Medellín, tengo que decir que es lamentable, es lamentable que estos señores se burlen de los hinchas. Se burlen de los hinchas. ¿Cuáles señores? Los señores que ayer mancillaron la camiseta de Independiente Medellín porque entraron a la cancha de nada. Lugares comunes. Y no me vengan a decir que van a salvar ni siquiera a Jairo Moreno porque mañana en la calificación no salvo a Jairo Moreno. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque el señor Jairo Moreno, capitán, cobró con una displicencia suma ese penal. A mí no me venga a decir que el señor Jairo Moreno, que es un jugador internacional, va a cobrar tan mal ese penal tirándoselo al cuerpo a un tipo que ha sido suplente toda la vida, como ese muchacho Graciani de Alianza. Pero eso se sabía, que estos señores no quieren, estos señores no quieren jugar. Entonces, tendrán que tomar determinaciones porque esto no solamente es de técnico, esto también es de jugadores. Porque, dígame, unos jugadores que caminan la cancha, que no hacen absolutamente nada, al minuto uno ya recibimos el primer gol en contra. ¿Quién referenció a Pedro Franco, por favor? ¿Quién referenció a ese muchacho Gil? Oiga, ¿quién le metió una patada a ese muchacho Gil? Ah, eso no es violencia. Que les pintó la cara. Pidiendo una patada. Que les pintó la cara como a tres en el área y hace el segundo gol de Alianza. Y después Medellín tiene toda una eternidad de partido, porque el segundo gol fue al minuto 12 y tiene una eternidad de partido para empatar. Pero querían empatar. Ni siquiera le... Mire, ese equipo está tan dividido, y lo confirmé ayer, que nadie le entregó un balón al señor Brian León. Es más, Brian León viene en una oportunidad ya tan desesperado que cometió una falta cerca del área y se tuvo que ir expulsado. Es increíble la forma como este equipo afronta los partidos. Cinco goles frente a Millonarios, tres goles frente a Junior, tres goles frente a un equipo tan chico como el Chicó, y dos ayer frente a un equipo de la B como Alianza. Trece goles en cuatro partidos de visitante y no hemos hecho un solo gol de visitante. Estamos imponiendo un récord negativo, yo creo, no sé si a nivel mundial o qué, pero en cuatro partidos no hacer un gol y recibir trece. Eso es increíble. Estos, señores, deberían de renunciar todos, no solamente a Alfredito. Usted, Rafa Gol, le está pidiendo la cabeza a Alfredo desde el año pasado. No. Desde que perdió con Cúcuta y debió haber salido, hermano. No, no, no. Así de sencillo. Esto no es solamente... Seinco perdedor. Esto no es solamente de Alfredito. Esto es de Alfredo, de Alfredito, de los jugadores. Porque dígame, ¿qué hace Lima en la cancha? Nada. ¿Qué hace Baldomero Perlaza? Jugadores bien costosos y no hacen nada en la cancha. Y yo desde el año pasado les dije, traigan un arquero uruguayo. Mire, el arquero de equidad es uruguayo. Ese tipo da garantía. El arquero y chazo del Deportivo Pereira da garantía. Chaux no da ninguna garantía. Entonces, y tampoco... ¿Cómo se van a poner nerviosos jugadores de 28, 30 años, 32 que tiene Chaux? Se van a poner nerviosos a estas alturas. Mire, yo de técnico, yo de técnico, si veo que hace rato no gano, pues tomo unas precauciones en defensa. Pongo un defensor más y toca. Porque después de que me haga fuerte en defensa, algún gol hago para ganar. Así me digan. No, es que ante alianza. Prefiero yo ganar 1-0 que perder 2-0. O mínimo empatar el partido de visitante. Entonces, esto está muy mal. Y también en esa bolsa tengo que meter los directivos porque no le contrataron un goleador al técnico. Así que a todos están en la bolsa. Jugadores, Alfredito y los directivos también. Bueno. Los directivos tenían los goleadores, tenían el equipo y se pusieron a vender los jugadores. Y más sinvergüenza es ese técnico, el cachetazo a Arias, que se dejó sacar el equipo, se lo dejó desbaratar. Tenía que haber dicho, no, un momentico, yo sigo en el equipo pero no me cambian la nómina. Al contrario, me la tienen que reforzar. Y a Arias, desde que perdió con Cúcuta, tenían que haberlo acá. Un equipo de la B, un cachetazo ese. Y con Juno acá. Acuérdense, doctor Raúl Girando, lo que hablamos tan pronto, terminó el partido con Juno. Se lo dije. Técnico perdedor. Hay que cambiarlo. Señor Veloso, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola, don Rafa, compañeros oyentes, televidentes, cibernautas, un placer saludarlos. Vamos con el tema, porque indudablemente nada justifica las intimidaciones en las redes. Y la forma como lo presionaron en los últimos cinco días fue impresionante. No solamente a su esposa, a Valentina, su hija mayor, a Fili, el pelado en la mitad, a la bebé, Emily. Realmente fue muy grave y muy delicada la situación. Mentiras. Y mentiras. Usted tiene pruebas. A que no ha hecho en carreta. Eso es mentira. Está en las redes. A que no ha hecho en carreta. A que no ha hecho en carreta. Usted no es mi fiscal para que me diga que tengo que mostrarlo. No, pero como televidente que me voy a poner en este momento, le digo, muestre en las redes. Siempre es a exigirme pruebas y pruebas de vainas. No, usted no es mi fiscal para que me diga que me va a salir. Pero si eso me ha hecho en el evidente. No, por algo que lo amenaza. Por algo la pena. Por algo el comunicado a Trenita. Yo no estoy defendiendo los resultados. Estamos empezando por la violencia. Y estoy hablando y tengo la palabra. No se meta con la presidencia. No estoy defendiendo. Estoy hablando del tema de violencia que no se puede justificar la violencia. Y hablando de las redes. Amarilla. Ahora. A la voz tiene amarilla. Y hablando de violencia. Ya, usted tiene amarilla en la parte administrativa. Ahora, en la parte administrativa, por supuesto, en los últimos 10 años van como 12 técnicos. No hay una regularidad. Así es muy difícil consolidar un proyecto en el conjunto verdolaca. Entonces, no, es que viene una cadena en los últimos 10 años impresionantes. Por aquí tenía la lista. 16 técnicos. 16 técnicos. 16 técnicos. en Medellín. En el Caldas. En el Deportivo Pereira. Técnico de la Selección Colombia. Sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. O sea, un técnico con experiencia hoy como Juan Camilo Pérez. Y bueno, con 12 entrenamientos tampoco iba a cambiar el conjunto técnico nacional. Y de Medellín, la noticia es que el técnico, el presidente Osa, ratifica al profesor, al profesor Arias. Dice, hombre, el profesor Arias, primero que todo es muy cercano a nuestros directivos y hay una gran comunicación, cosa que no ha pasado con otros directores técnicos donde la comunicación era casi nula. Nos encanta la metodología del técnico Arias. Pues puede haber buena comunicación, pero trabajo no hay. Trabajo no hay. ¿Y usted qué piensa? Hay un mensaje. Excelente. A usted no me pregunte a mí. Acúdelo, a mí no me pregunte. Pues usted ve, Pedro, busqué pensar en esa información. Aquí estamos parados. Aquí estamos para opinar o para informar. Tarjeta azul se va a la voz y sin presentarlo. Tiene cinco minutos para volver a la estrada. Tiene cinco minutos. Sigue informando. Estoy de acuerdo con la voz. No, estoy de acuerdo, pero él no tiene la palabra porque ni quiera la hemos presentado. Tiene que respetar. No, 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 no. Lo mismo usted. Ah, usted lo quiere acompañar. Listo. Se va usted también. Sí, Ángel. Porque es que este programa no puede ser aquí un nivel de... No, 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 no. Ese no es el programa. Cinco minutos. Cinco minutos. Yo voy a que me metes. No, no, no. A ver, pónganlo ahí. Aquí, pónganlo. Aquí en el tablero me ponen. Ya, vean, quedan 4.20, González. Cuando hablo de la cantidad de técnicos, oiga, cuando hablo de la cantidad de técnicos, no estoy hablando, no estoy dando una subinformación, también estoy opinando que hay una irregularidad, que no se puede consolidar una institución con la cantidad de cambios que hay, mi estimado Rafa. Bueno, estamos presentando el superdebate. Sí, ahora nos toca con tarjeta azul. ¿Cuánto le queda a Luciano para entrar y al señor Labón? 10 minutos. Le faltan 4 minutos. Saludo en la mesa de la polémica del debate a don Juan Diego Arroyave. Bienvenido. ¿Y cuál es la posición suya con respecto al tema de Luciano y de Labón? Bueno, Rafa, buena noche. Saludo para usted, para todos los televidentes. Es que, Rafa, a ver, uno se va, o se ha ido en una campaña lanza en riste contra el técnico. Bueno, cada quien tiene su punto de vista para ver el fútbol. Se ha ido lanza en riste y lo ha atacado de qué manera. Y el otro, pues, dice que esto, que aquí no se puede informar. Me parece que esto es un programa deportivo, es un programa de debate, un programa de opinión donde uno también puede informar y dar ciertas noticias que me parece que vienen al contexto de lo que se está tratando. Pero es que esto de Nacional de Medellín es muy simple. Es que los dos equipos no están jugando a nada, ninguno de los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? La gran pregunta. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, en Nacional nombran un técnico que quiere, obedece los caprichos de la directiva, sí. Un técnico que no le fue bien con todos y los conocimientos que tiene en materia de fútbol. No los aplicó en Nacional, se tuvo que ir. Ahora llega Juan Camilo Pérez a apagar el incendio ahí, sosténgase mientras tanto, porque nombraron dos técnicos y ellos dijeron no, de las divisiones menores. No aceptaron. Entonces, le correspondió a Juan Camilo Pérez estar ahí. y ahora mira donde este equipo jugar, de pronto se pensaba que había otra fisionomía en el equipo, que podía trabajar de otra manera, que podía ser más distinto en su fútbol, pero no, 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 no. los niveles totalmente los mismos jugadores parados, como que no quiere la cosa. Hoy se contagió Bernardo Espinosa, aunque el tema, el planteamiento que hizo el técnico por ahí fue uno de los damnificados, Espinosa. Le tocó soportar el chaparón de equidad y ahí fue donde el jugador no pudo entregar un nivel importante. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué es lo que pasa entonces? Que con dos entrenamientos, no, pero es que aquí el jugador de fútbol profesional conoce. Qué pena, pero si no conoce, entonces no puede ser jugador de fútbol profesional. Él debe saber cómo, en un planteamiento de un técnico, cómo se tiene que parar y qué es lo que quiere el técnico. Y aquí vivimos a un nacional de verdad en la misma situación, en la misma tónica. Lo mismo pasó en el Medellín, la misma cosa con el Independiente Medellín. Un partido paupérrimo, jugadores parados, algunos que no se, no, 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 no tienen un nivel óptimo, no hay una concordancia, una hegemonía, un bloque, como por lo que se pueda decir, el equipo está compacto. No, no hay nada, no hay absolutamente nada y entonces volvemos al cuestionamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando sacrifican los técnicos y el equipo sigue igual, don Rafael? Bueno, le damos la bienvenida a esta hora a Chucho Trovas en forma de trova de humor y nos cuenta lo que pasa con Nacional y Medellín. Hoy cuál de los dos equipos está jugando más mal si el rojo de la montaña o Atlético Nacional la fórmula. La fórmula ya la tengo según los espectadores es cambiar los directivos técnicos y jugadores a Luciano y a la voz. Rafa los mandó a la banca para que sigan hablando en una forma más franca. Ya se va a acabar el tiempo y ese es el gran prototipo, esos son los dos refuerzos que requieren los equipos. Bueno, proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día aquí con el tema de Atlético Nacional y Medellín. Una novedad y es la tarjeta azul que ya vio el señor Lavoz y ya vio el señor Luciano González Sequea. Así que el tiempo para que ellos ingresen nuevamente a ocupar su curul, su pupitre, su atril para continuar. Tintimbró ya, tiempo, señor Lavoz. Entre Lavoz entra Luciano nuevamente y toma las posiciones, espero. Cordura. Sí, que tengan un poquito de mesura. ¿Quién pide cordura? No, no, hay que... No, no, el debate este... Pero no, 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 déjenme que voy a saludar. Me falta saludar, mire, no lo he presentado, hubo que expulsarlo. Le damos la bienvenida de esta hora oficialmente a Don Niqui. La voz. Hola, Don Rafa, un saludo cordial para ustedes, televidentes, internautas, al mal tiempo buena cara. Y recuerden nuestra frase todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. De Independiente Medellín si hay un título de lo que ha venido ocurriendo y lo que ocurrió el día de ayer es una expresión muy sencilla, no hay derecho. No hay derecho que un equipo al minuto dos le marquen un gol, que al minuto dos se le marquen el segundo, que otro jugador se haga expulsar cuando más lo necesitaba el equipo como Brian León, que Jairo Moreno, un jugador con todas las charreteras, cobre un penal como lo cobró. No hay derecho. Y claro, yo sigo insistiendo que los nombres que llegaron a Independiente Medellín son nombres de peso. ¿Quién va a dudar de Valdomero Perlaza? O en Lima, que estuvo jugando en equidad hasta el mismo Aja, que marcó diferencia en Independiente Santa Fe. Pero a mí me parece que aquí en el Medellín hay algo extrafutbolístico. Es que yo no entiendo ni los que llegaron ni los que han tenido meses desde el semestre pasado con Independiente Medellín marcan diferencia. Es cierto que el técnico es la cabeza de un equipo y es el responsable de la situación de un equipo de fútbol. Pero es que en el fútbol muchas veces el hilo se corta desde lo más delgadito y lo más delgadito precisamente es el técnico de fútbol. Más fácil sacar un técnico que 40 jugadores pero para quien habla y si doy un orden de lo que ocurre en el Medellín y las causas son primer lugar jugadores segundo cuerpo técnico mire que sacaron a C3 más por el tema económico que por dejarlo para una copa libertadores y tercero el técnico que no exijo digamos un delantero un goleador que adolece independiente Medellín y de Atlético Nacional hombre es que la solución no es la salida de Bónder. Aquí don Luciano habló de Bónder pero me parece que el toro se coge desde los cachos y los cachos son los directivos del equipo Atlético Nacional porque que se ganan los hinchas que llegue un técnico de mucho nombre y le siguen la cuerda a los dueños del equipo que están pensando más en vender jugadores que en la gloria deportiva que ha tenido Atlético Nacional y mira hasta el mismo Bernardo Espinosa que viene del fútbol internacional se ha contagiado no está Mosquera no estuvo Duque pero el equipo sigue igual sigue perdiendo hay una pancarta grande en la tribuna sur en el estadio del Campín que decían están matando a Nacional eso están haciendo con el equipo Verdolaga el tema no es la llegada de un técnico puede llegar Mandrake pero si Mandrake le sigue los lineamientos a los directivos y a la señora dueña en este momento que es la tercera generación de la familia Artila Lule primero el señor Artila Grande Antonio José y le sigue ella pues hombre va a seguir Nacional con lo mismo no hay una gloria no hay un hambre de triunfo en Atlético Nacional y siempre le echan la culpa a la gente hombre felicitaciones a ese hincha de Nacional yo si lo aplaudo 22 mil hinchas de corazón en Bogotá es que ni millonarios ni Santa Fe que son locales allá en Bogotá llevan tanta gente para ver equidad bueno perfecto a propósito de los hinchas ayer un plantón aquí en la ciudad de Medellín en el parque de banderas se reunieron los hinchas protestando por la situación del equipo la voz tuvo el único micrófono que estuvo la única cámara presente allá en este plantón que dicen los hinchas de corazón de Atlético Nacional con Don Elquín la voz es la hinchada del equipo Atlético Nacional son todos hinchas de corazón en el parque de banderas hay un plantón pacífico con muchas palpáticas protestando por la actualidad del equipo del bolano la voz de la voz de la voz de la voz Hacen parte de las barras más populares de Atlético Nacional y del fútbol colombiano Juan Esteban Mosquera de Pueblo de Berdolaga, Sebastián Álvarez de Los del Sur ¿Por qué esta protesta, este plantón en el Parque de Banderas? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero, la gente, mucha gente no entendía por qué acá un día que no hay partido Es que nosotros venimos siendo la fortuna de humo de nacional para los malos resultados Perdieron con Medellín y dijeron que lo malo fue que no fue partido Perdieron con millonarios nuevamente y dijeron que lo malo era quedar quemados papeles Y ahora va a almuerzar de, tristemente, supuestamente por amenazas Tristemente era para mí que se vaya, pues Pero tristemente es que le echen la puta A lo que no es porque uno sabe que son resultados deportivos Eso es lo que hicimos hacer un día cualquiera En un lugar donde nos ha dado gloria Donde había visto, ha sido testigo De lo que se está hinchado, de lo que se puede ver Y va a ser la primera de muchas Y la gente no cree en la idea que hay más de mil personas Y eso va a seguir creciendo Estamos manifestando, no tenemos un proyecto deportivo serio No hay humildad, hay muchos de los dirigidos Siempre como con el tema del trato hacia la hinchada Entonces hoy estamos acá dando una hoja Y que nos puedan culpar de nada Si no queremos cantar y expresar lo que sentimos Amigo de Pueblo de Erdolaga, ¿la solución es la salida del técnico? No, nada, esas son pañitas de agua tibia Nacional hay muchos problemas estructurales No conocemos un proyecto deportivo El cliente de contrataciones del club nunca sale Tenemos una mesa de trabajo y lo hemos invitado Por ahí sin poderes y nunca ha asistido Para eso, digamos que la directiva no sabe para dónde va realmente Los dueños del club nunca han salido a hablar y a decir Realmente nosotros queremos esto con el técnico nacional Le digamos que el técnico sale hoy Mañana nombrarán a cualquiera que esté en las divisiones menores Y realmente no se va a solucionar nada Aquí realmente nos tenemos que sentar Y los propietarios del club tienen que decir hacia dónde vamos a ir Porque realmente lo que va a parar es que Nos querían separar, querían que la hinchada estuviera desunida Querían pescar en de revuelto Y hoy lo que tienen que hacer esta hinchada es unirse Lo que tenemos que hacer es ser más fuertes cada día Dicen que la voz del pueblo al lado de Dios Ahí están, que Dios lo bendiga Señor Siempre todo en paz y que este verdolaga pues siga allá El orgullo está la hinchada papá Usted sabe cómo es Seguimos Nacionales de la gente Seguimos Sonido de la gente ¡Gracias! 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 ¿No te ha dado cuenta? ¡Qué duro que te haya dado cuenta! Y dijiste mucho cuando los hinchas incendiaron la tribuna. Dijiste mucho, ¿quieres que te saque el prontuario? ¡Ay, prontuario! ¡Qué miedo! Mi amigo, este suave, el único periodista que al estadio llegó. Un periodista con garra que trabaja con altura Hablar de la no violencia Ya que hablen conmigo Conoce el nuevo centro veterinario Y peluquería especializada Colanta Un lugar para cuidar Y consentir a tu mascota Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados cerca del Agro Colanta Autopista Itagüí Reserva tu cita en el Whatsapp 300-912-0125 O escaneando el código En pantalla, te esperamos Proseguimos en el superdebate Los temas polémicos del día No olviden estar llamando Para ganarse los premios Tienen de estar marcando la línea 312-845-1954 Para que participen del premio ¿Cuál fue el último título En liga obtenido por Atlético Nacional? ¿Quién fue ese técnico? Bueno Sacamos conclusiones de lo de Nacional Luciano No, es que tiene razón todo el mundo Es que el problema no es cambiar de técnico No, se había El técnico a toda la que echaron Claro Y hacía rato Se demoraron mucho El problema es Señores directivos Bájense un escaloncito Y si no quieren a la hinchada Espero yo que el jueves El jueves Si no quieren salir en tanqueta Entonces que pongan algo en la cancha Porque si no se tendrán que ir todos No solamente Alfredito Tanqueta Nacional busca Nacional está buscando un técnico experimentado Se habla de Sachi Se habla de Subeldía Aunque parece que Subeldía no puede venir Pero ¿Aceptarán los delineamientos de la directiva actual? ¿Seguirán con el proceso de los jóvenes? Hay varias inquietudes por resolver esta semana Es que no puede ser Que los jugadores cambien tanto de un torneo a otro Y que jugadores que llegan a los equipos Hablo de los dos equipos antioqueños Lleguen y hagan campañas Ponderables en el equipo Pero ahora no demuestran nada Como si les hubiera olvidado jugar fútbol ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un acto de irresponsabilidad por parte de los jugadores En irrespeto a sus divisas ¿Cómo me duele Antioquia, hombre? Con estos dos equipos tradicionales Del departamento de Antioquia Me parece que las dos situaciones Aunque por resultados Son pobres de Medellín y Nacional Son muy diferentes Porque mientras Independiente Medellín No iba a suponer que iba a seguir Con la tendencia el semestre pasado Ya a pelear título porque fue su campeón El equipo se ha desmoronado Yo sigo insistiendo que lo del Medellín Debe ser algo extrafutbolístico ¿Será que no están arropando a este técnico hombre? Que me parece muy bueno Sí, se ha equivocado Como todos nos equivocamos en la vida Pero hay otros causantes principales Como los jugadores Y de Atlético Nacional El problema son los directivos Estoy de acuerdo Puede llegar cualquier técnico Y muy bueno El actual campeón de Liverpool Que quedó campeón este fin de semana En el fútbol de Inglaterra Pero con esta directiva Que piensan más En querer vender a Oscar Perea A Brian Palacios y compañía No va a pasar absolutamente nada A la hinchada roja y verde Hoy todos quieren llorar Pero tengamos paciencia Que todo esto va a cambiar Tan positivo Bueno Tenemos preguntas Los personajes Preguntas Y la mesa responde Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Un saludo cordial Yo soy Felipe Gil El rector de CESB Con fama Sin duda Quiero enviarles Un abrazo enorme De felicitación Por sus 24 años Y claro Mi pregunta es Como hincha de nacional De toda la vida ¿Quién debe ser El técnico de nacional Para la situación En la que está el equipo En este momento? ¡Rafa! ¡Gol! ¡Gol! Tan fácil Mi querido doctor Gil Tan fácil Ahí lo tienen Se llama Francisco Maturana García Ahí está Aprovechen Sachi Escobar Un técnico Extranjero Yo me inquino Por Jorge Luis Pinto Jorge Luis Pinto Este equipo Necesita mano dura Y que no se deje Mangonear De los técnicos Claro Traer un técnico extranjero Que no conoce Un técnico extranjero Que no conoce El entorno Muy fácil Hoy que llegue El que esté El programa Sea como institución Pero que llegue Con fama Bueno, muy bien señores Otra pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Saludo cordial Para Rafa Gol Y en sus 24 años Felicitarlos El mejor programa deportivo Que tenemos en Antioquia Y quiero preguntarles ¿Qué piensan de Leones? ¿Cómo va a ser Todo el entramado Este año Para Leones? ¿Cómo viene El equipo de Leones? ¿Quién habla? Habla Carlos Gutiérrez Concejal de Medellín Un saludo muy especial A todos Leones, pues Ahí Ahí Leones tiene Buen equipo Parece que tiene Muy buenos jugadores Y tiene un técnico Que revelación Giovanni Ruiz Santiago Pero es un equipo Que está planeado Y organizado Para fabricar jugadores Y vender Es el sostenimiento económico De Leones Es un buen equipo Tiene buenos jugadores Tiene buena ropa Por parte de la alcaldía De Itoquí Pero los veo tan cómodos Que no me parece Que quieran ascender Leones tiene Buen equipo En una cosa maluca Aunque muchos por ahí Dicen que es un gato Con peluca Bueno Hola Va ganando el Pereira Tres goles por dos A Junior de Barranquilla Empezó perdiendo el Pereira 1-0 Pero ya remontó Va ganando tres por dos Y está por terminar Si eso se da Es la cuarta derrota En línea de Junior Así que Pon tus barbas En remojo Reyes A ver Tengo más preguntas Buenas noches ¿Quién no sabe? ¿Qué tal amigos? Les habla Germán Blanco Senador de la República Convienz a mí Un feliz cumpleaños A Rafa Gol Y le hacemos una pregunta ¿Cuál es el equipo Mejor reforzado este año En el terreno De fútbol colombiano? Rafa ¡Gol! Junior Junior Y tiene cuatro derrotas En línea El Atlético Junior El mejor reforzado Indudablemente Junior Junior Pero en este momento Tienen hombres Pero no hombres En la cancha Porque están perdiendo De todo El equipo reforzado Doctor No lo dude mucho El equipo Rafa Gol Con el refuerzo De Chucho Junior De Chucho Junior A ver Otra pregunta Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola Soy Vanessa Córdoba Arquera Atlético Nacional Y bueno Le tengo una pregunta Muy especial a Rafa Gol Y es O más bien a todos Y es ¿Cómo creen que le va a ir A los equipos De Medellín Sobre todo Atlético Nacional En este 2024 Espero Que los pronósticos De Nacional Sean muy buenos Un abrazo muy grande Rafa Gol A las damas De Nacional Les va a ir Excelentes No pues Ahí están Ahí están Posición 15 Nacional 18 Medellín Tienen los mismos puntos 8 Y no quieren sumar más A las que le va a ir Bien es usted Las mujeres Vanesita Muy bien Ella preguntó Por las mujeres Ella preguntó ¿Cómo le va a ir A las mujeres A las mujeres No a los caballeros Ah no A las mujeres Bien Hay buen equipo En tanto en Nacional Como Medellín Dale Bueno A las mujeres Indudablemente Un equipo bien armado Y en eso Si tienen una buena Estructura deportiva El equipo Atlético Nacional Es muy curioso Se armó mejor Y tiene mejor visión Futbolística Las mujeres Que los caballeros En Atlético Nacional Y en el Medellín Pero un equipo También muy importante Las mujeres Van muy bien Y esa que Si tiene brillo Y yo creo Que en el arco Está mejor Que Castillo Ya Bueno Me queda esta pausa Y ya regreso con ustedes Permiso Conoce El nuevo centro Veterinario Y peluquería Especializada Colanta Pets Un lugar Para cuidar Y consentir A tu mascota Visítanos De lunes a sábado De 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos ubicados Cerca del Agrocolanta Autopista Itagüí Reserva tu cita En el Whatsapp 300 912 0125 O escaneando El código en pantalla Te esperamos Muy bien Al inicio del programa Hicimos una pregunta ¿Cuál fue El último título Por línea Que conquistó Nacional ¿Quién fue Este técnico? Esa es la pregunta Y la respuesta La tiene El doctor Felipe Gil Del CES De Buenas noches Doctor Felipe ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol La respuesta Es Hernandario Herrera Último técnico Campeón De Atlético Nacional En la Liga El arriero Se le extraña Porque hace parte De las entrañas De Nacional Usted es hincha de Nacional ¿Por qué Don rector Del CES Del señor Gil? Desde muy pequeño Quiero Nacional Me tocó Toda esa época De los criollos Por lo tanto Fue un amor Muy grande Por Nacional Y la primera Copa Libertadores Fue ese gran Primer recuerdo Del Nacional Que maravilla Esta sección Se llama Rafa Gol 24 años De triunfos ¿Y cuáles son Las últimas novedades Del CES Primero Felicitaciones Por esos 24 años Ustedes han estado Pues en En la historia En el fútbol De Antioquia Este era muy chiquito Cuando nos veía ¿Cierto? Ese primero Este era todo Pequeñito Ni tanto Me acuerdo Que estaba En el sector Público Trabajando Así que Los recuerdo Muchísimo El CES De muy bien Creciendo mucho El CES De ya está En Urabá En el suroeste Estamos en Río Negro En Bello En Medellín Ya tenemos CES En Bogotá Y estamos abriendo CES En Cali En Pereira Y en Cartagena Entonces ya es una institución Nacional Una apuesta muy grande Con fama Por Por la educación técnica Por la empleabilidad De los jóvenes Y estamos llegando A cifras de casi 89 mil Matrículas En CES En todos los formatos Así que Muy felices Además usted estudió Aquí también Por supuesto Hice un diplomado Es más Voy a recomendarle A los directivos De Nacional Y Medellín Que estudien En el CES A ver si aprenden Un poquito más Y los equipos Les va mejor Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias Un saludo muy especial Y felicitaciones Imagina Carolina Ardila Aquí estudiando En el CES Dale Rafa Gol Rafa Bueno Llegamos al cierre Un número Del 1 al 102 Luciano Por favor 90 El número 90 Corresponde a Aquí lo tenemos Leonardo Fabio Durango Del municipio De Santa Fe Antioquia Cuatro personas En el programa Tres hombres Una mujer Y la respuesta Es Hernandario Herrera Que ya lo dio El doctor Gil Otro número Gustavo Número 35 Es para Luz Araque Del barrio San Germán Tres personas En el programa Un hombre Dos mujeres La respuesta Es Hernandario Herrera Correcto Belosa 99 El número 99 Para el señor Héctor Londoño Vive En el barrio La Floresta Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres El 63 El 63 Para Yair Lopera En el municipio De Caldas Están viendo el programa Cinco personas Dos hombres Tres mujeres Finalmente Don Laó El 12 Número 12 El número 12 Para Yasmín Moreno De El municipio De Caldas Cuatro personas Venían al programa Dos hombres Dos mujeres Y nos vamos Con los vitrinazos Señor González Vitrinazo Para mi sobrina Carolina Roldán González Carolina Roldán González Allí está En la foto Carolina Roldán González Mi sobrina Espera de Cumpleaños Y para los Muchachos De celulares Trinity En el municipio De Itagüí Para Mi compañero De fórmula En la tribuna Roja El profesor Álvaro El polaco Escobar A ver si algún día Lo tienen en cuenta Para Independiente Medellín Un técnico De categoría Para Luis Salazar Y Alex Chica En relojes André Para Nelson Carmona Wilson Osorio Y familia Mi familia En la ceja Igual que para Wilder Castro También en la ceja Para mi esposa Diana Patricia Hernández Que está cumpliendo Años Precisamente ¿Años? Sí Gracias Bueno mire No le pasan los años Hombre A Miro Jiménez Edi Fernández John Piedraíta Y John Pim Te pasan esa voz Se los pasó a usted Bueno Ha fallecido En la ciudad de Tuluá Alexander Torres Candelo Gran locutor De emisoras Del Valle del Cauca Pase en su tumba Que en paz descanse Querido y recordado amigo Para Wilmar Valencia Y los muchachos De Latina Este es un abrazo Muy especial Que no se pierda En el programa Para la Para la niña Luciana Hija de Javi Hinchas del equipo verde Para Oscar Gaviria El abogado de los hinchas De corazón Siempre en sintonía Para Juan Carlos Ángel El negro Acá muy pendiente El super debate De Teleanteo Que un abrazo Y para esos hinchas De Nacional y Medellín Que a pesar de todo Siempre van al estadio Y en paz También para El doctor Oscar Darío Pérez Nuestro representante Garen hincha Del Medellín A Jaime Aristizábal Igual también El cumpleaños De John Barrera Alias Garrafa Garrafa Y faltó la Jotico A bueno Garrafa Que estuvo por allá Hoy en Bogotá Y a mi nieta hermosa Raquel de la Osa Rego En su cumpleaños Te amo mucho Que le di un poquito De pelo Bueno y cierro Con vitrinazo Tengo vitrinazo Para Albeiro Pérez Un hombre Vive en Miami Está por aquí En la ciudad de Medellín Manda un fuerte saludo Para todos los compañeros Para Albeiro Pérez Para su esposa Que no se pierda En el programa Para Beatriz Valencia En la Secretaría de Turismo Y a Margarita Restrepo La doctora Margarita Que le manda un abrazo A todos Ella también es la directora De Turismo De Antioquia Para John Jairo Preciado Un especial oyente A todos ustedes Muchas gracias Se nos acabó el tiempo Si Dios lo permite Estaremos el próximo domingo Con ustedes Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga A todos Permiso Este programa